Seguimos hablando con la doctora Mónica Ñañez y dejé pendiente la pregunta y uno lo ve como hombre y lo escucha de la mujer. Uy, se me escapó el día que tenía que tomar y la tengo que llevar a la cartel y por ahí le da vergüenza a muchas mujeres. Sin embargo, otros dicen, me zampo el parche, me lo cambio, creo que se lo cambian dos veces al mes y otros dicen, pero si viene aún una inyección, Mónica, vos decímelo. Bueno, buenas tardes nuevamente. Sí, excelente la pregunta que dejaste en el programa anterior, porque yo hablé de un anticonceptivo nuevo y vos sabés que el kit, que no te lo había dicho, muy buena la pregunta, de la cuestión en este nuevo anticonceptivo es ese tema, porque fíjate que nosotros siempre les decimos a las mujeres, hay tres puntos en los cuales hay que tener mucho cuidado para que la píldora sea 99,99% efectiva, es decir, muy efectiva, muy efectiva. Ahora, el primer punto es no olvidar. Les decíamos, ¿y qué pasa si se olvidan? No deberían pasar más de 12 horas entre el momento que debía tomarla y el momento que la está tomando. Si pasaron más de 12 horas, hay que cuidarse con preservativo hasta la próxima caja. ¿Qué pasa con este nuevo componente? Esta asociación de estrógeno natural y el nome gestrol, que es el gestágeno, no importa el nombre, se puede llegar a olvidar hasta dos días, ¿me entendés? Porque tiene una vida media larga. Lo que le llamaron ustedes de depósito, queda dando vuelta. Exactamente, ahora, por supuesto señora, no se olvide dos días para probar, pero realmente no es como antes, es decir, antes no tenían que pasar más de 12 horas, ahora está dos días. Y esto es fabuloso, porque bueno, como vos decís, se olvidaron de llevarlo en la cartera, se fueron a un lugar al campo donde no lo pueden comprar, hasta dos días no hay problema. No pierde el efecto anticonceptivo, pero por supuesto, sigue rigiendo la misma ley. Primer punto, no olvidar. Si me olvido es mejor que no pasen más de 12 horas, si no me cuido con preservativo. Segundo punto, antibióticos. Si tengo que tomar antibióticos, no importa qué antibiótico, tome el antibiótico si realmente lo necesita, pero además se tiene que cuidar con preservativo durante todo el tiempo que dure la ingesta del antibiótico en forma concomitante con el anticonceptivo y hasta siete días después de que termino de tomarlo. Tercer punto, diarrea y vómitos. Entonces, tomo la píldora anticonceptiva. Si dentro de las cuatro horas que la tomé, tengo diarrea o vómitos, tengo que cuidarme con preservativo hasta la próxima caja, porque no se absorbió. Claro. ¿Está? Y el alcohol es uno de los temas... ¿Y el cigarrillo? ¿Qué le iba a preguntar? Ah, bueno. Como siempre, la pregunta perfecta. El tema del alcohol, primero, me preguntan todo el tiempo en el consultorio a las chicas. Todo el tiempo. Doctora, ¿qué pasa con el alcohol? ¿Qué pasa con el alcohol? No pasa nada, pero ojo, no pasa nada, porque se metaboliza el alcohol por otra vía. Si viene en el hígado, en el citocromo P450, que eso no importa, es algo fino, pero bueno, usa otra isoenzima el alcohol. Pero no, ojo. Ojo con el alcohol, ¿en qué aspecto? Si tomo de más y tengo vómito, o tengo diarrea, lo mismo, lo mismo no se va a absorber, pero el alcohol per se, si toman cantidad moderada, que no lleguen al vómito, por supuesto que no pasa absolutamente nada. Entonces, Mónica, para el próximo programa, vamos a terminar de que la gente vaya llenando todo ese librito de consultas o de respuestas a consultas que tenían o ideas. Entonces, la píldora, con respecto al parche, con respecto al, digo, doctora, ¿qué me recomienda entonces? Hasta la próxima. Hasta la próxima.